Juan Carlos Bartolota, los días después de las elecciones está él, acá está también en Radio Sónica. ¿Cómo te vas Juan Carlos? Gracias Maxi, como siempre, por invitarme. Siempre un placer, un periodista de talla, de fuste, ecuánime, una persona además, buena persona, buen laburante. Gracias por venir, siempre es un placer contar con tu análisis acá. Muchas gracias. ¿Qué pasó ayer? Bueno, recién la escuchaba, ¿no?, a tu invitada, y pensaba que un poco lo que le pasó a Juntos por el Cambio es la limitación de haber construido desde un discurso de destrucción. Me parece que este es un punto para tener en cuenta, ¿no? Si uno pasa ese dazo sobre las propuestas de Juntos por el Cambio, lo que va a encontrar, vamos a terminar el kirchnerismo, vamos a terminar con el kirchnerismo, el kirchnerismo es esto, vamos a terminar con las mafias, ¿cuáles fueron las propuestas? Digo, y además creo que todavía está muy cercano al gobierno de Mauricio Macri. Sí, sí. Y los resultados negativos que tuvo. Es lo que yo le he preguntado también, claro. Entonces, desde ahí tenemos un punto de análisis. El otro es la figura de Sergio Massa. Quiero decir que para mí, mi ley no tiene ningún mérito, y no lo digo peyorativamente, sino que mi ley, digo, como dirigente, no tiene ningún mérito, lo que logró o donde está es por desmérito de la propia política, ¿no? De Juntos por el Cambio, del Frente de Todos, de Unión por la Patria, como lo quieran llamar, que también perdió, digamos, de alguna manera, perdió la brújula para dónde tenían que ir las políticas. Y ese fue el emergente. Pero también todos nos comimos una curva, si se quiere, ¿no? Que era ese famoso 30% donde aparece, claro, el título periodístico, nosotros, digamos, ganó las PASO, y en realidad no había ganado nada, digamos. También es cierto que la primera vez que alguien que gana las PASO pierde después. Es verdad. Entonces... Ese es un dato no menor. Claro. Y de alguna manera... Pero aparte hay una remontada muy grande. Muy grande. Muy grande en cuanto a números, ¿eh? Estaba mirando algunos datos. Creo que también hay ahí una clave, porque la clave volvió a ser la provincia de Buenos Aires, la madre de todas las batallas. Y algo que dijo Quisiló ayer, ¿no? Que se lo mandó a los gobernadores. Perdió muchas intendencias. Juntos por el Cambio. Muchas. Muchas intendencias. O sea, creo que ahí queda peor parado que en haber perdido la presidencial. Pero además ganó, en el único distrito que ganó fue en la capital. Claro. Después el resto del país se dividió entre la libertad de Avanza y Unión por la Patria. Exacto. No ganó ni una provincia, inclusive las que había ganado anteriormente. Exacto. Entonces, este es otro dato. Decía, ayer Quisilóf le mandó un mensaje al peronismo. Sí. Fue claro. Dijo acá, algunos se corrieron solos, cuidaron su quintita, no lo dijo así, pero lo quiso dar a entender. Y nosotros jugamos al proyecto general, ¿no? Que era la elección presidencial. Bueno, eso es algo que también quedó latente. Ahora acá te tengo que hacer una pregunta. El proyecto general, ¿cuál creemos que va a ser? Porque digamos, Massa, me parece que como estrategia de campaña brillante, al contrario de lo que hace Juntos por el Cambio, la corre a Cristina, corre a importante sector del kirchnerismo. Cristina se había corrido sola. Está bien, pero hasta no apareció, por ejemplo, ayer en el acto Máximo Kirchner. No aparece en el acto. Y parte de las figuras centrales del kirchnerismo no aparecen. Y de hecho sube el sol y sube con la familia. Sí, sí, sí. Es una estrategia. Bueno, porque ya había consolidado, digamos, el voto kirchnerista previamente, ¿no? El núcleo duro del kirchnerismo ya estaba consolidado con las propias acciones de Cristina. Pero vos ahora tenés que sumar. Y vos ahora tenés que... Bueno, pero eso digo, la acción de Massa fue sumar, no la de arrestar. Lo que uno no puede entender, digo, vos tenés, querés ganar la presidencia y... Habla mal del Papa, habla... Claro. Y Juntos por el Cambio le pasó lo mismo. Digo, no podés estar diciendo, voy a destruir el kirchnerismo, vamos a... Porque vos necesitás de esos votos, tenés que ir ahí. Y, digamos, contrariamente a lo que hizo Massa. Massa se abrió, habló de todos, pidió disculpas, algo que... ¿Cuántas veces lo escuchamos en la República Argentina? Poco, poco. De parte de un dirigente político. Y fíjate cómo empieza la frase para tratar... Ya, perdóname una cosa, ¿no? Gana una elección con el 120% de inflación anual. Claro, claro. Bueno, pero eso habla de algo. Pero fíjate, tenés un 120% de inflación anual. Y él empieza el discurso diciendo, no les voy a fallar. No les voy a fallar como diciendo, parte de esta responsabilidad, a pesar de que la sumi... No es mi gobierno, digamos, ahí hay un presidente, hay un vicepresidente, o sea, yo estoy manejando como puedo los hilos de la economía. O sea, uno entiende que a partir del 10 de diciembre, si Massa es presidente, va a tener otra capacidad que hoy no tiene. En segundas, en terceras líneas, en el Congreso. Estimo, ¿no? Yo me imagino Massa que no va a levantar el teléfono, como decía Alberto Fernández, para... Para hablar con Cristina. Yo creo que también. Eso ya está claro. Eso está claro. Ni siquiera con Alberto. No, no. Bueno, Alberto, digo, es nuestro presidente hasta el 10 de diciembre, pero, digamos, ya prácticamente el presidente es Massa de hace meses. Además, hasta en su postura, ¿no? Como habla. Dice, voy a hacer esto, ¿no? Le dice, le voy a pedir al presidente si puedo... No, dice, voy, 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 voy a hacer. Bueno, y esto también... Bueno, una de las primeras cosas que se vio cuando se lanzó la candidatura de Massa que empezaron a reflejar las encuestas, que nuevamente fallaron, ¿no? Pero bueno, digo, era que la gente percibía un líder, digamos, ahí, un tipo que se estaba cargando en los hombros una responsabilidad. Y esto creo que él lo supo explotar bien. Y la personalidad de Massa es un hombre que viene peleando por el poder, tiene apetencia de poder. A mí no me molesta eso. Lo que digo, lo que sí me preocupa, que me parece, me estoy adelantando, ¿no? Pero, digo, hay que empezar a mirar la política un poco más pragmáticamente. Y ser un poco pragmático no significa traición. Sacar la ideología, decir, ¿no? No, 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 no. Yo creo que la ideología no hay que sacarla justamente porque lo que apuntaba en mi ley era sacar ideología. O sea, ir detrás del problema puntual. El pragmatismo en la Argentina, en la política, se ve como una traición. Y no es una traición siempre. ¿Por qué alguien no puede evolucionar políticamente en su idea? ¿Por qué alguien no lo puede convencer? Del propio Massa, digamos. Y él dijo, ese diálogo me ha traído críticas a lo largo de mi vida. Seguro. Entonces, lo que digo es que los dogmas, que también a veces hay que mantenerlos, para determinadas cosas, pero no para todo. No se puede discutir absolutamente todo a alguien que llega a la presidencia de la Nación, que es algo que le pasó a Alberto también, ¿no? Exacto. Todo era discutido. Los dogmas podían más que el pragmatismo. A Alberto se pasó de pragmatismo también, porque eso le impidió ejecutar muchas cosas que debería haber ejecutado. Bueno, digamos, me parece que los extremos siempre son malos. Mira, mientras hablamos, abrieron los mercados. Tenemos más bajo el contado con liquidación, 965 pesos. Y el MEP, bajo un montón, casi también 900. ¿Y el ilegal? Y el ilegal está en 1.050. Ah, ¿subió? Subió de los 900. Pero bueno, también recordemos que la semana pasada no se podía comprar. O sea, quien iba, digamos, al Blue no podía comprar. O sea, hay que ver esto si se estabiliza para abajo a lo largo de la semana, jueves o viernes. Hoy es el primer día que la gente puede ir y comprar. Pero otra cosa, ¿no? Que digo que no veíamos con Massa, que lo vimos con Massa, mejor dicho, y que no veíamos antes, fue la acción que tuvo, más allá de que la gente también tiene razón, y dice, ahora lo hacen, digo, los controles. Bueno, pero yo coincido que ahora esto de no les voy a fallar... Pero es una demostración de poder. Digo, ¿qué hubiese hecho Alberto? No, van a decir que lo hice a propósito. El tipo dijo, yo voy y lo hago. Él va para adelante. A mí no me van a joder con esto. No, y de hecho Tombolini ya está llamando a una rueda de convocar a los empresarios para los nuevos acuerdos de precio. Bueno. Es decir, es toda una señal. El poder político no se puede hacer nada contra el poder económico. Es toda una señal. Que no es contra, sino con, ¿no? Digo, es otro dogma, no es contra el poder económico. Hay cosas que tenés que negociar y hay cosas que tenés que plantearles y plantarse ante ese poder económico. Juan, sos un, digamos, un periodista de hace muchos años y creo que también el número de esta elección, y te meto, digamos, en lo nuestro, en los periodistas, en los comunicadores, en el mundo de, digamos, de los compañeros. Esto generó una gran tranquilidad en el mundo de los medios de comunicación. Sí, sí, había. No sé lo que vos estás charlando con amigos, compañeros, pero había mucho nerviosismo. Mucha atención, mucha atención. Creo que no vivimos, yo no tengo recuerdos, yo hago lecciones desde el 87, cada dos años, así que imagínate, no saqué la cuenta, pero son un montón. Y con esta atención creo que no había vivido nunca, porque tenemos enfrente un personaje, a ver, yo creo, me voy a salir de mi rol un poquito de periodista objetivo, si quieres, dentro de la subjetividad que todos tenemos, que no me preocupa, a ver, no me gustan las ideas de mi ley, pero la preocupación no eran sus ideas, sino su estado emocional, psíquico, porque las ideas, aunque uno esté en otro lugar, creo que el mismo sistema democrático las puede de alguna manera causar o ponerle límite, pero cuando vos tenés una persona que habla como habla y que se mueve como se mueve, la verdad que vos no sabés si al otro día no te va a decir voy a confiscar todas las cajas de seguridad del país porque quiero dolarizar o voy a hacer otra vez el corralito para que la gente, digamos, o hasta, digamos, dice, quiero declarar la guerra con Brasil. Alguien me dirá, es exagerado, pero la verdad que la exageración la pone él, no yo, en sus acciones. Sí, claro, 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 estamos todos de acuerdo en eso que estás diciendo. Juan, ¿qué pasa con la Unión Cívica Radical? O con Juntos por el Cambio, si querés, porque a mí me da la sensación, digamos, esto que nos decía Cornelia no es menor, digamos, ya hay movimientos dentro del PRO, tratando, entendés de... A ver, si nosotros dos hacemos un equipo de fútbol, jugamos nosotros dos contra todo el resto, y yo hago cinco goles, y vos no hacés ninguno, ¿quién es el capitán del equipo? Sí, sí, sos vos. Yo creo que por ahí va a pasar un poquito la discusión, y no sé hasta dónde le conviene ya al radicalismo seguir en esta construcción de alianzas, al menos conjuntos por el cambio. Sobre todo cuando hay dirigentes que, insisto, construyen desde un lugar donde ya no se puede construir más, que es el odio, es la represalia política, el enfrentamiento, me parece que también los argentinos se cansaron un poquito de eso, ¿no? Hay cuestiones que te sirven en determinado momento y después te dejan de servir. Sí, claro, claro. Coincido. Yo creo que... Y además eso también ha sido un poco la estrategia de Juntos por el Cambio, es como que se quedó en la elección anterior. Sí. Se quedó... O sea, el discurso de Patricia fue quedarse en la elección anterior. Yo pienso que fue una equivocación, era la elección del... ¿Cómo puede ser? ¿Dónde va a conseguir los votos hablando de esta manera? ¿Dónde los va a sacar? Y además el radicalismo me parece que también está en una posición donde, digamos, se quedó sin candidato, no tiene más candidato presidencial, y claramente Milley no es... No, no es santo de su devoción. No, no, para nada. No hay posibilidades. Es un tipo que se la pasó hablando en contra del radicalismo. Que dice que jugó... Que cantaron en contra del radicalismo en el Movistar Arena. Que decía que le pegaba un muñeco con la cara de Alfonsín, a quien llamaba el fracasado, el que llama el fracasado del Chascomús. Claro. Digamos, es muy difícil que... Y el tema es sopesar cuántos de esos votos que obtuvo ayer Patricia Burri son radicales. Yo creo que es un porcentaje de andar en un 8, un 10%. Sí, sí, por eso yo calculaba lo mismo, más o menos un 10% de votos radicales. Con lo cual, me parece que esos votos van a ir a masa o van a ir en blanco, ¿no? Pero me parece que la porción más grande... Yo he hablado con un amigo estos días, tuvimos algunas discusiones que no se dedica al periodismo, y él hacía cálculos matemáticos sobre la política, ¿no? Él pensaba que iba a ganar mi ley. Entonces, yo le decía que la política no es matemática. Claro. Y en la política no es 2 más 2. Se enojaba un poco con eso, pero digo, finalmente, no es que uno sea un iluminado que se la sepa toda, sino porque... Desde el 87 estás haciendo esto, a ver. Claro, lo he visto muchas veces que las cosas no... Inclusive, me acuerdo, Rosas, mirá, te estoy hablando cuando fue la primera vez gobernador del Chaco, había perdido el candidato... Ángel Rosas, sí. El candidato peronista estaba ahí al filo, como le está pasando a Jorge Macri de ganar en primera vuelta, no llegó, y en la segunda vuelta ganó Rosas. ¿Cómo ves eso de Santoro? ¿Hay posibilidad de que gane Santoro? Hay un margen muy escaso, ¿no? Para llegar a 50, me parece que con el recuento de votos no sé qué va a pasar. Pero, ojo, mirá, te voy a decir algo. Hablé con tres personas... Igual me parece que hizo una recampaña. Hablé con tres personas, no es un dato objetivo, no es un dato, no es una muestra, pero tres personas que habían votado en la mañana de hoy a Jorge Macri y me dijeron que ahora van a votar a Santoro. Bueno, por eso te ponía el ejemplo... Tres personas, ¿eh? Por eso te ponía el ejemplo de Rosas, en Chaco, y le pasó exactamente lo mismo. Es la misma situación, el mismo cuadro de situaciones. No sé, pues que hayas votado a Jorge Macri y no convencido, pensando que... Sí. No sé. Sí. O puede que haya mantenido el voto radical, se haya quedado ahí, y ahora... Y que ahora... diga, bueno... Es posible. Es posible. Es posible. Bueno, para... El tema, con el recuento de votos, porque estaba décima, nada más. Sí, claro, claro. Con el recuento de votos llega al 50%, por eso ayer estuvo muy mesurado Leandro Santoro, cuando dijo, tenemos que esperar el escrutinio definitivo. Sí. Bueno, desde ya que te agradezco, siempre es un placer charlar contigo, y además ayer te acostaste tarde, porque estuviste cubriendo en el búrker de Unión por la Patria, y viniste, así que gracias. Para finalizar, y abusando de tu tiempo, ¿qué debería hacer a partir del 10 de diciembre el próximo presidente? Y primero me parece que es el tema económico, ¿no? Es un tema que ya agobia, de alguna manera, a todos, ¿no? A todos. Nos pasa, todos vamos a supermercados, vamos a comprar, esa cuestión de no saber cuánto vale la cosa hoy y mañana. Somos de los que creemos que eso es un mandato para más a bajar la inflación ya. Sí, 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 Es un mandato que le damos todos, che, la inflación ya. Sí, porque además, si no resolvés esa cuestión que no es mínima, la de la economía, porque esto no, voy a ser dramático, pero no explota porque hay trabajo, y todavía la gente se va más o menos, se va arreglando, pero cada vez se arregla menos. Exacto. Entonces, cada vez se consume menos, cada vez te restringen más cosas. Ahí tenés que poner el ojo, entiendo, nosotros podemos entender, aún también sufriendo las consecuencias, porque tenemos un análisis por ahí un poco más macro de la cosa, que la macroeconomía funciona, digamos, la desocupación no es alta, también ahí tenemos un problema, el tipo de trabajo, ¿no? Exacto. Porque si bien hay mucho trabajo, está papelizado, no hay relación de dependencia. Y que necesita llevarlo para arriba en el monto también, de lo que cobra la gente, ¿no? Bueno, ahí estuvo la política, ¿no? Porque, insisto, también hubo la ayuda, esto que decían, le ponen platita en el bolsillo. Bueno, había que hacerlo. ¿Y está? ¿Y está? Había que hacerlo. Y además, a ver, es algo que siempre dijimos, es algo que siempre, yo recuerdo de este punto de vista, siempre dije, muchas de las cosas que parecen exorbitantes en lo que se pagan, tiene que ver el IVA, tiene que ver parte de los impuestos y de las cargas que... Entonces, tal vez haya que profundizar ahí, ¿eh? Sí, eso es. Para la clase media, en sacar impuestos a los combustibles, en sacar... Tal vez haya que ir... Tal vez ese sea el camino, ¿eh? Y control, y control. No se puede seguir, digamos, perdónenme la expresión, pero realmente se le mataban de risa. Firmaban un acuerdo de precios y al otro día aumentaban todo. Y nadie hacía nada. Había empresas que ya sabían que hoy lunes, si ganaba mi ley, iban a aumentar el 60%. Pero este fin de semana ya hubo... En Córdoba, hoy me enteré, no sabía, uno de los candidatos, que ahora va a ser diputado nacional de la Libertad Avanza, es el presidente de la Federación de Combustibles. En Córdoba, este fin de semana, faltó el combustible. Lo habían retenido. Vamos. Lo habían retenido. Sí, de hecho pasó en muchos lados que directamente no cargaban. Claro, lo retenían. Cerraban. Lo estoqueaban. Claro, se estoquean, para ver cómo sigue el valor de los productos. Digo, eso un gobierno no lo puede seguir permitiendo. Me parece que ahí hay que tener acción sobre esta... Digamos, no quiero meter a todos en la bolsa, a todo el empresario argentino, pero la gran mayoría está en una cuestión especulativa. además obscena, porque no es que pierden plata. Clarísimo. Bueno, Juan, gracias por estos minutos, siempre un placer. Seguí tu mañana, tomate un cafecito, gracias por haber venido a Radio Sónica. Sabés que esta es tu casa también. sí, lo sé. Juan Carlos Bartolota, periodista, conversó con... y analista político, charló con nosotros en la mañana de Radio Sónica. Cada realidad es diferente según quien te la cuente. En El Arranque tenemos tu mismo punto de vista. El Arranque con Maxil X por Radio Sónica. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!